Bienvenido, bienvenida a tu canal de informaciones 24-7, el canal que te da las informaciones a cualquier hora y cualquier momento. Bienvenido, bienvenida a este canal, hoy venimos con un video super interesante que quiero que todos los dominicanos puedan verlo hasta el final. El propósito de este video no es crear problema ni crear controversia, el propósito de este video es poner la cosa clara, donde van y como van. Sobre una declaración agresiva que hizo un dominicano contra los haitianos, hoy yo hablo en nombre de todos los haitianos. Aunque yo sé que todos ustedes vieron este video donde el señor estaba hablando mal de los haitianos, este video se hizo famoso, se hizo viral en poco tiempo. Claro, porque decía puras mentiras contra los haitianos. El propósito de este video es hacerle llegar un mensaje al pueblo dominicano de parte de los haitianos. Yo sé que a mucha persona le va a caer mal este video, pero cuando escuches este video, espero que puedas reflexionar para que vea que nosotros no estamos en contra de nada ni nadie. Solamente vamos a dar nuestra opinión sobre algo que no nos gustó para nada. Vamos a decir algo pequeño y le voy a pasar el video para que ustedes escuchen algunas cosas. No le voy a enseñar todo, le voy a poner una parte del video y después que termine el video vamos a decir lo que queremos decir. Espero que lo termine de ver hasta el final. Yo estoy hablando en nombre de los haitianos. Bueno, miremos el video y luego continuamos con en lo que venimos. Por fin, por fin, una nueva esperanza surge en el horizonte de la patria. Un nuevo liderazgo para rescatar los valores, nuestra dignidad y nuestra patria. El presidente, el muro fronterizo para separar a Satanás de los hijos de Dios. Nosotros proponemos construir el muro blo a blo, paredes a paredes. Es la solución a la separación. En nuestro país los derechos humanos ni la justicia para los dominicanos. Pero sí funciona para los enemigos traidores haitianos. El presidente de este país debe de ser 100% patriota y nacionalista para asegurar y proteger la soberanía de nuestro país. Y el respeto a los símbolos patrios y a los organismos internacionales que son nuestros enemigos. Como la ONU, Haití, las Naciones Unidas, Francia, Canadá, la Unión Europea, los Clinton y el destructor George Soro. Junto con los traidores de nuestro país. Que se vayan de la República Dominicana. Ustedes son nuestros enemigos. No nos hagan tanto daños. Traidores, si ustedes aman tanto a los haitianos, ayúdenlo en su país. Ellos tienen su propia constitución. Nosotros no somos Haití. Somos República Dominicana. Y no somos compatibles en nada. Ni en la costumbre, idioma, religión, educación. Es un país que lo que aporta es pobreza, robo, delincuencia, criminalidad, enfermedades, desempleos, locos, por dioseros, contaminación ambiental, prostitución, arrabalización y falta de higiene. Tragándose nuestra economía como un animal hambriento. Por eso ningún país del mundo lo quiere en su territorio. Tenemos que evitar candidatos políticos haitianos en nuestro país. Son nuestros enemigos de ayer, de hoy y lo serán siempre. Bueno señores, pueblo dominicano. Yo creo que ustedes pudieron acabar de ver una manera de hablar de un ser humano. Como insulta a otra nación. Algo que a él no le gustaría que le hicieran. Es eso que él hace a una persona. Yo a mi entender. Si él le quiso dejar un mensaje al gobierno dominicano. O a Luis Abinader. Solamente tenía que hacerlo en llamado. Halo en llamado. Converse en privado. Pero este video ya llegó en el mundo entero. Insultando a los hijos de Dios. Diciéndole Satanás. Yo le quiero dejar dicho. Los haitianos tenemos la misma sangre. Fuimos creados por un solo Dios. Los haitianos somos personas igual que ustedes. Pueden cortarse. Se cortan dominicanos y se cortan haitianos. Tienen la misma sangre. Todos no son santos. Pero por eso no hay que insultar a otro pueblo por algo. Usted quiso hacerle un llamado al presidente. Vaya a su casa. Llámelo por celular o algo. Pero no es que tú te vas a venir a ser el único santo. Que tu pueblo es santo. Y los haitianos son una basura. Pues no. Estás muy equivocado. Estás fuera de contexto. Dice que hay que subir el muro en la frontera. Blog por blog. Pero tú puedes ir y lo subes tú. Blog por blog. ¿Se imaginan ustedes un ejemplo? Si la República Dominicana se quedara en el haitiano. Yo nunca he visto un dominicano trabajando en construcción en la República Dominicana. Bueno. Si yo me pongo a estar hablando mucho sobre la declaración de este señor. Creo que me volveré loco. Porque esto no le gustó ni a mí ni al pueblo haitiano. Para nada. Para nada. Porque los haitianos también aportan, compran, pagan. No todos son iguales. Yo espero que ustedes puedan entender lo que yo quise decir. Quiero que este video le llegue al oído de este señor. No creo que tiene que ser un ser humano. Imagínense ustedes si en otro país estuvieran hablando mal así. Insultándolo. Diciendo que los dominicanos son Satanás. Por ejemplo, los dominicanos que están en Estados Unidos. Y alguien de los Estados Unidos dijera algo igual. Que hay que dividir a los dominicanos con los americanos. Porque, porque si yo que. Hay que dividir a Satanás. ¿Cómo se va a sentir el pueblo dominicano? Mal, ¿verdad? Creo que mal. Pero así mismo se siente el pueblo haitiano. Por esta. Por como este señor lo acaba de insultar. Y hacerle una agresión así de este tamaño. Este señor debería ser investigado. Ser juzgado. O si no, en realidad. Papá Dios hablará por nosotros. Y él lo castigará. Porque todos somos hijos de un solo Dios. Eso es lo que yo le quise decir a ustedes. Que están de acuerdo con lo del señor. Si yo fuera dominicano. Nunca estaría de acuerdo con una agresión así. Quiero dejarle dicho. Los haitianos somos personas. Tenemos valor. Todo lo que ustedes tienen aquí. También lo tenemos. Quizá no tengamos un gobierno. Que no pueda dirigir bien. Pero los haitianos también son personas. Son humanos. Se les respecta. Como le acabo de decir. Los haitianos se respectan. Bueno. No voy a hablar más. Porque cada vez que yo me pongo a hablar de este tema. Como que la sangre se me sube. Yo espero que ustedes puedan entender el propósito de este video. Yo sé que a muchas personas van a insultar debajo del video. Pero me da lo mismo. Yo amo mucho el pueblo dominicano. Y también amo mi pueblo. Que son los haitianos. Los haitianos tienen que ser respetados. Bueno. Hasta aquí fue mi video. Nos veremos muy pronto en otro video. Yo espero que ustedes lo compartan. Para que este video le llegue al oído de este señor. Ni siquiera voy a mencionar el nombre. No funciona en nuestro país los derechos humanos ni la justicia para los dominicanos. Pero si funciona para los enemigos traidores haitianos. El presidente de este país debe de ser 100% patriota y nacionalista para asegurar y proteger la soberanía de nuestro país. Y el respeto a los símbolos patriota y a los organismos internacionales que son nuestros enemigos. Como la ONU, Haití, las Naciones Unidas, Francia, Canadá, la Unión Europea, los Clinton y el destructor George Soro. Junto con los traidores de nuestro país. Que se vayan de la República Dominicana. Ustedes son nuestros enemigos. No nos hagan tantos daños traidores. Si ustedes aman tanto a los haitianos, ayúdenlo en su país. Ellos tienen su propia constitución. Nosotros no somos Haití. Somos República Dominicana. Y no somos compatibles en nada. Ni en la costumbre, idioma, religión, educación. Es un país que lo que aporta es pobreza, robo, delincuencia, criminalidad, enfermedades, desempleos, locos, por dioceros, contaminación ambiental, prostitución, arrabalización y falta de higiene. Tragándose nuestra economía como un animal hambriento. Por eso ningún país del mundo lo quiere en su territorio. Tenemos que evitar candidatos políticos haitianos en nuestro país. Son nuestros enemigos de ayer, de hoy y lo serán siempre.